Dios le bendiga hermanos bienvenidos a una presentación más de la palabra de Dios un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan a través de este canal donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios así que mis amigos y hermanos vamos a iniciar haciendo un estudio sólido y profundo pero antes queremos pedir la dirección de nuestro Padre Celestial es bien importante hermanos que pedamos la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad oremos Señor que estás en el cielo santificado es tu nombre gracias por que nos permites en esta ocasión especial poder abrir tu palabra poder predicarla poder enseñarla bendice nuestro intelecto nuestro corazón para que podamos estar atentos a tu palabra bendice nuestros amigos y nuestros hermanos que van a ser edificados con este mensaje que podamos ser llenos de conocimiento para la honra y gloria de tu nombre danos el consolador danos el Espíritu Santo que tú nos prometido para que nos guíe a la verdad pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús amén ok hermanos queremos hacer un análisis sólido y profundo sobre Juan capítulo 3 versículo 13 vamos a hacer un análisis sólido y profundo sobre el significado de ese texto ya que este texto se presta confusión si nos estudia a profundidad así que leamos noten lo que dice Juan 3 13 dice esta palabra se la dio Cristo a Nicodemo nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo noten que interesante este versículo parece aparentemente algo confuso inclusive muchos cristianos sostienen de que este versículo enfatiza de que en el cielo nadie ha subido sino que solamente Cristo y el Padre y los ángeles moran en el cielo o sea que en el cielo no hay ningún ser humano y usan este texto o sea que según este concepto o esta interpretación que hacen estos cristianos Moisés no está en el cielo Elías no está en el cielo Enoch no está en el cielo porque el texto dice nadie subió al cielo pero es interesante hermanos que siempre les he dicho a la hora de analizar un texto bíblico tenga en cuenta siempre el contexto menor y el contexto mayor este texto no está diciendo que ningún ser humano haya subido al cielo más bien el significado de este texto es que Cristo quiere enfatizar que al cielo nadie ha subido y haya bajado de nuevo para explicar con autoridad las cosas celestiales esa autoridad solamente la tiene Cristo que subió al cielo ha bajado y que aún está en el cielo porque el Padre y Cristo son uno en mente carácter y propósito y en atributos ese es el significado correcto el contexto lo dice noten como dice el versículo 11 de cierto de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos ¿por qué razón Cristo dijo estas palabras? porque él había estado y está en el trono de Dios sentado junto con él él es el único que tiene la autoridad y potestad para poder explicar las cosas celestiales porque él las ha visto y dice lo que hemos visto y testificamos Cristo diciendo estas palabras quería enfatizarle a Nicodemo de que él tenía que nacer de nuevo y creer verdaderamente que él era el Mesía ahora en el siguiente análisis y estudio queremos demostrar que si en el cielo hay seres humanos y la Biblia tiene la respuesta nunca un texto debe de contradecir otro texto recordemos de que la Biblia tiene que armonizar porque la Biblia es inspirada por el mismo Dios claramente vamos a demostrar que en el cielo hay seres humanos no porque hayan subido por su propia cuenta sino porque Dios se los llevó en el cielo hay seres humanos de carne y hueso la diferencia que cuando subieron fueron transformados de carne pecaminosa a carne santa pero siguen teniendo carne y hueso como la carne de Adán antes de caer cuando Pablo dice que en el cielo no entrará carne y sangre no se refiere a almas desencarnadas sino que se refiere el contexto de 1 Corintios 15 inclusive vámonos allí para que veamos el contexto para que después analicemos que hay evidencias bíblicas y sólidas de que en el cielo hay seres humanos con carne y hueso noten como dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 50 al 54 vamos a ver cual es el contexto de carne y sangre no heredarán el reino de Dios el énfasis de Pablo es presentar de que con este cuerpo que tenemos cuerpo con carne pecaminosa no podemos heredar el reino de los cielos tenemos que ser transformados o sea que de este cuerpo pecaminoso se nos va a dar carne santa como la carne que tenía Adán antes de su caída noten como dice Pablo versículo 50 de 1 Corintios 15 pero esto digo hermanos que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción es evidente que Pablo al usar este término se refiere a nuestro cuerpo corruptible que se corrompe porque es un cuerpo con carne pecaminosa en esta condición no podemos ni ver a Dios ni poder heredar el reino de los cielos pero dice Pablo os digo un misterio no todos moriremos pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta pero en que sentido seremos transformados será que vamos a ser almas desencarnadas como lo sostiene el protestantismo apóstata no el contexto enfatiza que seremos transformados de este cuerpo corruptible a uno incorruptible o sea que vamos a recibir en el momento de la venida de Cristo vamos a recibir carne santa como la carne que tenía Adán antes de su caída y como la carne de Jesús después de su resurrección porque Cristo cuando resucitó ya no tenía carne pecaminosa porque la naturaleza de Cristo ahora era una carne santa porque dice la Biblia que Cristo después de que resucitó pidió que se le diera comida para probar de que él era una persona en sí con carne y hueso porque un espíritu no tiene carne y hueso noten como dice en que sentido seremos transformados porque dice Pablo que a la final trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados en que sentido seremos transformados pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad saben algo interesante hermanos la expresión corruptible e incorruptible se debe entender esa frase porque nosotros al morir nuestro cuerpo humano empieza a corromperse a herder y crear gusano porque somos corruptibles en ese contexto pero cuando Cristo venga y seamos transformados ya no seremos corruptibles sino incorruptibles y esto mortal se vista de inmortalidad o sea que se nos va a dar carne santa que no se corromperá y dice Pablo cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirán las palabras que está escrita sorbida es la muerte en victoria es evidente que estos personajes que vamos a estudiar que subieron al cielo que son seres humanos en algún momento antes de entrar al cielo al trono celestial fueron transformados porque es la única forma que dice Pablo que podemos heredar el reino de los cielos ahora vamos a iniciar vamos a demostrar bíblicamente que en el cielo si hay seres humanos y que Dios se los ha llevado el primero Enoch la Biblia enseña que antes del diluvio Dios se llevó al profeta Enoch que nació en el año 622 de la vida de Adán y este profeta vivió 365 años y fue trasladado vivo al cielo la Biblia dice que desapareció porque se lo llevó Dios noten como dice Génesis 524 caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios es evidente que Enoch fue trasladado al cielo noten como dice Hebreos 115 por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte esta es una mejor traducción desapareció parece más un fantasma la mejor traducción sería y fue traspuesto o sea traspuesto significa pasar de un lugar a otro eso es lo que hizo Dios con Enoch por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios es evidente que Enoch fue llevado al cielo fue traspuesto esto está claro en las citas que acabamos de leer inclusive en la lista que hay de patriarcas en Génesis 5 que es antes del diluvio el único que no murió fue Enoch porque Enoch representa y es un símbolo de los 144 mil así como Enoch no murió y fue traspuesto antes que viniese el diluvio Dios también antes de que venga las plagas y la crisis sobre este planeta Dios tendrá un remanente que reflejará el mismo carácter de Enoch antes de que caigan las plagas sobre esta tierra Dios tendrá un ejército de justos que estarán vivos que son los 144 mil que no verán la muerte así como Enoch que fue llevado vivo al cielo aquí dice el texto claramente que Enoch fue traspuesto fue llevado a donde más fue llevado al trono de Dios quien otro fue llevado al cielo el profeta Elías la biblia deja bien claro que Elías el profeta israelita fue trasladado vivo en forma similar a lo que pasó con Enoch y no experimentó la muerte esto ocurrió aproximadamente 854 años antes de Cristo la biblia enseña de que el profeta Elías fue llevado vivo en un carro de fuego esto lo dice segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11 al 12 y aconteció que yendo ellos y hablando era que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos se refiere a Elías y a Eliseo y Elías subió al cielo en un torbellino viéndolo Eliseo clamó padre mío padre mío carro de Israel y su gente de a caballo y nunca más le vio y tomando su vestido lo rompió en dos partes claramente el texto dice que Elías subió al cielo en un torbellino sobre este texto han habido ciertas interpretaciones entre los teólogos y eruditos algunos sostienen de que el término cielo no se refiere aquí al cielo celestial donde mora Dios con sus ángeles del cielo que se refiere aquí dicen ellos que se refiere al cielo atmosférico o sea que Elías fue llevado en un torbellino en un carro de fuego al cielo atmosférico y fue trasladado de un lugar para otro pero aquí mismo en la tierra porque según esta postura más adelante aparece que Elías manda una carta esto lo encontramos en segunda de crónicas 21 12 dice y le llegó una carta del profeta Elías que decía Jehová el Dios de David tu padre ha dicho así por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre ni en los caminos de Asa rey de Judá este versículo se usa para sostener de que es imposible que Elías haya sido llevado al trono celestial sino que Elías fue llevado a otro lugar en el planeta tierra porque después lo vemos enviando una carta y se usa la cita que acabamos de leer lo interesante es hermano lo siguiente me puse a investigar esta aparente discrepancia en la biblia como es eso que Elías fue llevado al cielo y ahora aparece enviando una carta aquí en segunda crónica 21 12 aparece una pequeña contradicción aquí estoy investigando y es interesante lo que encontré hermanos y es de que los libros de la biblia no fueron escritos cronológicamente o sea que esta carta Elías la envió antes de ser llevado al cielo noten lo que dice el comentario bíblico adventista dice esta esta es la única referencia a Elías que se halla en las crónicas un registro completo de la obra del profeta se halla en primera de reyes 17 19 y 21 y segunda de reyes capítulo 1 y capítulo 2 Elías fue profeta del reino del norte y puesto que el relato de crónicas antaña principalmente a la historia de judá tan solo se menciona accidentalmente el relato del traslado de Elías al cielo se registra en segunda reyes capítulo 2 pero la narración del reinado de Jorán no se presenta sino hasta en segunda reyes capítulo 8 los acontecimientos bíblicos no siempre están en riguroso orden cronológico dice el comentario bíblico adventista es evidente que esta carta que la envía el profeta Elías se escribió o la envió antes de ser trasladado al cielo o sea que vamos a demostrar más adelante que si en verdad Elías fue llevado al trono celestial no a otro lugar aquí en el planeta es inconsistente esta interpretación según lo que viene más adelante hermanos es interesante hermano por eso es bueno hermanos estudiar la biblia a profundidad por eso es que el canal se hizo para que hagamos estudios serios y profundos de la biblia para que usted amigo hermano crea en conocimiento y así puede usted ser un mejor hijo de Dios viviendo lo que estudiamos viviendo lo que dice la palabra de Dios es evidente que Elías fue llevado al cielo ahora noten quien otro fue llevado al cielo fue Moisés en el libro de Oseas a Moisés se le llama profeta Moisés es otro gran profeta de Israel que murió a la edad de 120 años pero algo interesante hermano lo que dice la biblia que Moisés si murió fue sepultado en la tierra de Moac al lado del río Jordán en el año 40 o sea el último año de la peregrinación de Israel en el desierto donde lo dice eso la biblia noten como dice Deuteronomio 34 versículos 5 al 7 y murió allí Moisés siervo de Jehová en la tierra de Moac y de paso los versículos 1 al 4 también presentan de que solamente Dios y Moisés subieron al monte Dios tenía un propósito que nadie observara el lugar de su sepultura porque era posible que lo fuesen a idolatrar porque Moisés era un gran siervo de Dios e Israel estaba en peligro de idolatrarlo así que Dios escondió el lugar de su sepultura Dios mismo enterró a Moisés y dice y murió allí Moisés siervo de Jehová en la tierra de Moac conforme al dicho de Jehová y lo enterró en el valle noten que está hablando de que Dios lo enterró porque el único individuo que subió con Moisés al monte fue Dios eso es evidente que Dios lo enterró en el valle en la tierra de Moac entre en frente de Belpeor y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy era Moisés de edad de 120 años cuando murió sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor Moisés murió aquí dice en el monte Moac en la tierra de Moac al lado del río Jordán Dios lo enterró Moisés murió pero es interesante hermanos que hay una referencia en el libro de Judas donde nos presenta de que Miguel o sea Cristo resucitó a Moisés noten lo que dice Judas 1.9 pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que le dijo el Señor te reprenda el contexto de esta cita hermanos es la siguiente Moisés había cometido un pecado y el diablo como no puede leer la mente creía de que Moisés no se había arrepentido y el diablo reclamaba el cuerpo de Moisés como diciendo Moisés no es digno de ser recitado y llevado al cielo aquí dice que el arcángel Miguel la palabra arcángel o el término arcángel es un término compuesto no significa que sea un ángel como lo interpretan algunos inductos de las escrituras y de la gramática el término arcángel es un compuesto arge ángel o sea arge es jefe de los ángeles en el griego y Miguel es una pregunta desafiante en el hebreo Miguel es quien como Dios el único que es como Dios es Cristo aquí vemos a Cristo como el jefe de los ángeles el que lucha con el dragón según Apocalipsis 12.7 al 12 es interesante que aquí dice que Miguel contendía con el diablo el único que puede disputar con el diablo es Cristo y en efecto vamos a ver que Cristo cuando viene por segunda vez viene con voz de mando y con voz de arcángel en su segunda venida es evidente que al unir todos los párrafos que hablan de Miguel es una referencia para describir a Cristo como un paladín de batalla Miguel es el nombre de batalla de Cristo siempre que se usa Miguel en la Biblia se usa en el contexto de estar batallando con alguien aquí dice que Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés ahora como demostramos de que Moisés si resucitó y fue llevado al cielo porque es interesante hermanos cerca de 15 siglos más tarde o sea 1500 años más tarde Moisés y Elías noten que Elías fue llevado al cielo ya lo demostramos pero ahora con Moisés que pasa 1500 años después en la transfiguración en el monte de la transfiguración se le aparece Moisés y Elías vivos hablando con Cristo en el monte de la transfiguración y quiero que leamos el texto correctamente porque una vez leyendo este texto un protestante me dijo de que no era Moisés y Elías que se aparecieron sino que era el alma de Moisés el espíritu de Moisés y Elías pero hay que tener cuidado con añadir palabras al texto el texto no dice alma ni tampoco el espíritu de Elías y Moisés noten como dice Mateo capítulo 17 versículo 1 al 3 esto es 1500 años después que murió Moisés y noten como dice seis días después Jesús tomó a Pedro a Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte en un monte alto y se transfiguró delante de ellos esta palabra transfiguró en el griego metamorfos significa cambiar de un estado a otro de donde proviene la palabra metamorfosis y noten cuando se transfiguró que es lo que pasó resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí se les aparecieron Moisés y elías hablando con él noten que Mateo y los otros evangelistas que recalcan este evento dice que se le aparecieron Moisés y elías hablando con él eran las personas de Moisés y elías hablando con Cristo no hay otra respuesta más contundente porque lo contrario la Biblia se contradice es evidente que Cristo resucitó a Moisés para que se haya parecido hablando con Cristo 1500 años después de que Moisés murió es evidente que Moisés había resucitado ¿están conmigo? ahora es interesante hermanos que noten como dice Mateo 17 5 en el versículo 5 vemos lo siguiente mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía recuerden que aquí están los tres apóstoles oyendo esto y viendo esto uno de ellos era Pedro según el contexto y dice lo siguiente hay aquí una voz desde la nube ¿qué decía esta voz? es evidente que el padre que estaba hablando que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oye es la misma voz que se apareció cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista se oyó una voz del cielo que dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Pedro fue uno de esos apóstoles que escuchó esas hermosas palabras del cielo que estaban afirmando que ese era el hijo de Dios en el cual el padre tenía complacencia Pedro escuchó esto como lo sabemos el apóstol Pedro en su carta lo confirma y lo testifica lo que escuchó segunda de Pedro capítulo 1 16 al 18 dice el apóstol Pedro porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas o sea no porque oí una fábula o porque alguien me lo contó sino dice aquí sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su maestad y vamos a ver que se refiere a lo que sucedió en el monte de la transfiguración cuando estos apóstoles vieron observaron a Moisés y a Elías hablando con Cristo pero dice sino que sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su maestad pues cuando Él recibió de Dios el Padre honra y gloria le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia y nosotros dice Pedro oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo es una referencia a Mateo capítulo 7 versículo 1 al 3 es evidente hermanos que Moisés había resucitado y había sido llevado al cielo porque después aparece hablando con Cristo en el monte de la transfiguración pero es algo muy interesante hermano la Biblia cuando encontramos algo en la Biblia es porque tiene significado porque se le aparecen Moisés y Elías a Cristo en el monte de la transfiguración si hay tantos hombres de Dios Abraham José Daniel Job ¿por qué Cristo eligió que se aparecieran Moisés y Elías? ¿qué significa esto en el plan de salvación? ¿qué tiene que ver esto en la segunda venida de Cristo? en efecto noten como dice Mateo 16 antes de hablar de la transfiguración Mateo presenta un evento interesante para que veamos el contexto Mateo capítulo 16 versículo 28 leamos desde el 27 Mateo 16 27 28 noten que antes de hablar de la transfiguración noten Mateo está presentando la segunda venida de Cristo porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria con su Padre y con sus ángeles entonces pagará a cada uno conforme a sus obras estoy leyendo Mateo 16 27 presenta la segunda venida de Cristo porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles entonces pagará a cada uno conforme a sus obras ahora noten el versículo 28 de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí se refiere a los discípulos que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino pero no tengo algo interesante hermanos parece que hay que profundizar en la Biblia y conocer el significado de los textos ahora si nosotros notamos hermanos la transfiguración es un símbolo y un tipo de la segunda venida de Cristo o sea la transfiguración es una representación en miatura de la segunda venida de Cristo parece que iban a haber algunos de los discípulos que no iban a gustar la muerte sin antes ver la venida de Cristo viniendo en gloria de su Padre se refería a la transfiguración en ese sentido los tres discípulos vieron en una representación en miatura la pronta venida de Cristo con poder y gloria así será ahora bien porque que representa Moisés y Elías y que relación tiene con la segunda venida de Cristo es evidente que si nosotros leemos la Biblia Moisés y Elías representa dos clases de justos que estarán vivos cuando Cristo venga por segunda vez Moisés representa a los justos muertos que resucitarán cuando Cristo venga por segunda vez y Elías representa a los justos vivos o sea a los 144.000 que estarán vivos y que serán llevados al cielo sin ver la muerte noten lo que dice Pablo primera de Tesalonicenses 4 versículo 16 al 17 porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel ahí está el arcángel jefe de los ángeles y con trompeta de Dios descenderá el cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero aquí está Moisés representado en estos justos que resucitarán primero ahora vamos a ver Elías a quien representa luego nosotros los que vivimos oh interesante los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor dos grupos de justos justos muertos que serán recitados y justos vivos que serán trasladados al cielo como lo fue Elías el profeta de fuego esto lo corrobora Elena de Juay en el libro de Sabato a la Gente página 390 párrafo 2 dice en el monte de la transfiguración Moisés atestigua la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte representaba aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos Elías que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte representaba aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez aquellos que serán transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta cuando esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción se cita lo que leímos anteriormente 1 Corintios capítulo 15 51 a 53 Jesús estaba vestido por la luz del cielo como aparecerá cuando venga por segunda vez sin pecado para salud porque Él vendrá en gloria de su Padre con los santos ángeles se cita Hebreos 9 28 y Marcos 8 38 es evidente que Moisés y Elías también son seres humanos que están en el cielo y que Moisés y Elías representa a los justos muertos y a los justos vivos que estarán cuando Cristo venga por segunda vez y esto se tipificó en una representación en miatura en el monte de la transfiguración que otro grupo de personas está en el cielo la Biblia enseña de que hay un grupo de cautivos que también resucitaron cuando Cristo murió en la cruz dice la Biblia que la tierra tembló y las rocas se partieron esto lo dice Mateo 27 versículos 51 a 53 dice lo siguiente la tierra tembló esto es cuando Cristo murió en la cruz hubo un gran temblor dice Mateo la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y para que se levantaron y saliendo del sepulcro después de la resurrección de él vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos como testificando como predicando es interesante hermanos que este grupo de justos que resucitaron cuando Cristo murió fueron llevados al cielo cuando Cristo ascendió ahora a donde dice eso hay una referencia en el salmo 68 versículo 18 más tardes ellos ascendieron al cielo con Jesús este acontecimiento está registrado en salmo 68 versículo 18 lo voy a leer en la biblia de Jerusalén noten como lo traduce tú has subido a la altura conduciendo cautivos noten me gusta esta versión esto lo enfatiza Pablo lo cita en Efesios 4 8 dice por eso dice subiendo a la altura llevó cautivos y dio dones a los hombres la versión 60 dice llevó cautiva a la cautividad es una referencia a los justos que subieron con Cristo en su ascensión hermanos no cabe duda que en el cielo hay seres humanos no almas desencarnadas porque la única forma de estar en el cielo y ir al cielo es a través de la resurrección o de la transformación de ser llevado vivo al cielo como lo acabamos de leer hermano en el cielo no hay muertos no hay almas inmortales no hay almas desencarnadas la biblia enseña de que la única forma de ir al cielo es a través de la resurrección o a través de ser llevado vivos así como los como fue en elías y los 144.000 de otra manera no hay forma de ir al cielo no hay muertos los muertos no se van para el cielo al momento de morir la única forma de irse para el cielo es a través de la resurrección o de ser traspuestos vivos hermanos esperando que este estudio haya sido de bendición y podamos vivir en armonía con este mensaje y podamos formar parte de un grupo de estos justos los muertos justos y los justos vivos Dios nos bendiga hermanos y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios vamos ahora Señor que estás en el cielo gracias por tu palabra gracias por este mensaje bendice nuestro corazón y nuestra mente para que podamos estar en armonía con este mensaje podamos vivir en armonía con este mensaje y podamos prepararlos y así formar parte de algunos de estos grupos si morimos seremos resucitados así como Moisés y si vivimos seremos transformados así como fue transformado el profeta Elías y Enoch gracias Señor por este mensaje porque hemos sido edificados para la honra y gloria de tu nombre te lo agradecemos en el nombre de Jesús amén ok hermanos como siempre decimos suscríbanse al canal activen las notificaciones para que estén pendientes de cualquier material que suba a este canal nuestro objetivo es hermanos predicar la verdad presente para que podamos crecer en conocimiento y poder conocer la Biblia a profundidad hermanos Dios nos bendiga y gracias por sus oraciones amén